Hola, buenas noches. Bueno, como ustedes ya vieron, les puse ahí la noticia del huevo que tienen armado varios de ustedes. Y a mí también me alarmó, para serles sinceros, porque la primera vez que yo leí el estudio y cuando lo leí por encima, el estudio es una cohorte, y es una cohorte hecha desde 1985 hasta el 2016. Es una cohorte muy larga y que usa como fuente de información seis cohortes. Las cohortes, para las personas que no saben, son metodologías muy robustas a nivel de investigación, cuando se hacen bien hechas y cuando se hace un seguimiento, digamos, constante, porque son estudios en los cuales se siguen a los pacientes o se siguen a las personas y se va mirando en el tiempo el desarrollo de una patología, de una enfermedad o de una condición que se está estudiando. En este caso, este estudio o esta revisión de cohorte estaba relacionando el consumo de huevo con enfermedades cardiovasculares. Entonces les voy a decir mi opinión. Me tomé el tiempo como de investigar a profundidad el tema, no solamente yo, sino también algunos colegas epidemiólogos estuvieron revisando la investigación. Encontramos varias cosas. O sea, cuando yo revisé el artículo, si uno mira el metanálisis, porque ellos hacen primero una revisión y recolectan la información. La información fue recolectada a través de diarios, de reporte de información dietaria que hizo cada uno de sus pacientes sobre lo que consumía a diario, cómo eran sus hábitos de consumo, sus frecuencias de consumo. Y toda esa información la recolectaron y con base en esa información es que cruzan todas las variables y sacan la conclusión de que el huevo puede ser factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces hay varias cosas aquí. Uno, hay que aclarar que este estudio no concluye causalidad porque un estudio de cohorte lo que estudia es una asociación. Eso quiere decir que es una asociación positiva o negativa, llamémoslo de esta forma, con cierta condición. Es decir, si yo consumo huevo, es factible que vaya a contribuir negativamente a mi enfermedad cardiovascular. No que el huevo cause la enfermedad cardiovascular. Entonces eso tenemos que tenerlo supremamente claro. Entonces, sin embargo yo me puse a revisar el estudio como para, digamos que una de las cosas que uno empieza a revisar es que si el estudio tiene variables de confusión. ¿Qué son las variables de confusión? Son condiciones o cosas que puedan desviar el resultado de la investigación. Y esta gente, con la información que recolectaron, ellos hacen un muy buen trabajo porque ellos, el modelo estadístico, o sea, para hacer toda la investigación, fue corregido y controlaron las principales variables. Estos controlan sexo, edad, etnia, el consumo de grasas saturadas. O sea, dentro del estudio se reconoce que el huevo, que la grasa saturada, perdón, que el colesterol del huevo, que es lo que ellos culpan de la enfermedad cardiovascular, está presente no solamente en el huevo, sino también en otras fuentes animales. Entonces ellos corrigen el modelo, no solamente para huevos, sino para el consumo de todos los alimentos que aportan colesterol. Entonces, como por ejemplo las carnes, bueno, los productos lácteos, etc. Entonces esas correccións las hacen. Entonces cuando uno empieza a leer el estudio, uno dice, miércoles. O sea, esta gente hizo un muy buen trabajo. Sí, el huevo es el culpable. Entonces, pero mientras uno va hondando en el estudio, se va dando cuenta que hay ciertas cosas, hay ciertas limitaciones, que no permiten realmente generar una asociación y una comunicación tan peligrosa como la que se hizo, como que el huevo es el generar realmente una asociación cardiovascular. Y tiene dentro de las limitaciones que ellos más desconocen, es que existen datos escasos en el rigor de algunos de los estudios que ellos mismos incluyeron dentro de la investigación. Entonces, si ya a partir del rigor científico en las bases de datos, en la información de base de los estudios, ya hay información, ya hay falencias, pues es bastante complejo generar, digamos que una conclusión tan robusta que pueda cambiar la salud pública de toda la población como un estudio como estos. Entonces, una de las cosas que a mí me parecen más graves es que este estudio lo que buscaba era cerrar o finalizar, ya darle no más discusión al tema de si el huevo es bueno, si el huevo es malo, que siempre a través de los tiempos esto se ha venido discutiendo en ciencia. Cuando se creía, sobre todo en el momento en el que empezó el estudio, que fue en 1985, se creían y se responsabilizaban a las grasas como las causantes o como promotoras de enfermedades cardiovasculares. Hoy en día sabemos que eso no es así, pero muchos de los cohortes que se usaron para hacer esta investigación tenían este enfoque. Entonces, por eso siempre la investigación alrededor del huevo, alrededor del colesterol, alrededor de las grasas, porque se creía que las grasas eran las responsables de las enfermedades cardiovasculares. Hoy en día la ciencia nos ha mostrado que no, pero en ese momento sí tenían ese enfoque. Y este estudio buscó acabar con esa discusión. Sin embargo, una de las cosas que ellos mismos reportan es que una de las limitaciones fuertes, bueno, aparte de la falta de rigor, es la falta de control dietario. Es decir, cada persona ponía dentro de un formato su alimentación. Entonces, dentro de este tipo de reporte y de control que hacen cada uno de estos pacientes, pues pueden haber infinidad de errores que no fueron, digamos que controlados en cierta medida. Entonces, digamos que para mí esa es una de las grandes limitaciones. Otra de las grandes limitaciones son los conflictos de intereses que tiene el estudio. Entonces, hay varios, digamos que investigadores patrocinados por la industria farmacéutica. Digamos que esto no tiene nada de malo. Muchas investigaciones participan investigadores que tienen contratos, han trabajado con la industria farmacéutica. Eso no tiene nada de malo, pero pues también, digamos que sesgan un poco la información. Pero para mí, lo más, lo más, lo más grave, o sea, lo más contundente para tomar una postura en este sentido no es el modelo estadístico, porque el estudio está bien hecho. Uno mira el metaanálisis y uno dice, miércoles. Esta gente aisló las variables, controló las variables de confusión y, en definitiva, el huevo sí tiene una correlación real con enfermedad coronaria. El huevo, y también esto se incrementa o se complica si la persona, si es mujer, y si aparte de eso tiene el colesterol LDL, que es el de baja densidad, alterado. Entonces, eso fue lo que mostró el estudio. Pero, sin embargo, una de las cosas que ellos no analizaron y que no tuvieron en cuenta es la dieta de las personas. Entonces, las personas que hacemos investigación o que han hecho investigación en nutrición saben que generar una conclusión o una asociación a nivel nutricional solamente con un alimento es un trabajo absolutamente apoteósico. Para poder hacer eso, uno debería controlar casi que todo el consumo dietario de las personas. Es decir, a toda la población haberle dado absolutamente el mismo tipo de alimentación para generar ese tipo de conclusiones. Entonces, en el momento en el que se hicieron estas cohortes, el azúcar y el consumo de carbohidratos, de carbohidratos refinados, de bebidas dulces, no estaba dentro del panorama. Entonces, tenemos muchos años trabajando en este sentido y hoy por hoy sabemos la influencia que tienen los carbohidratos simples en el desarrollo de enfermedades y en la alteración del colesterol endógeno. Entonces, hacer una investigación en nutrición es supremamente complejo. Es muy complejo porque solamente un alimento no tiene el impacto, no tiene la capacidad de modular hormonalmente y fisiológicamente una persona para generarle una enfermedad. Y les explico esto, el huevo se convierte dentro de nuestro organismo en aminoácidos, en moléculas muy pequeñas que van a diferentes procesos metabólicos. Entonces, el huevo no es como un medicamento, que tú te lo tomas y genera una activación rápida porque en una concentración muy pequeña hace un impulso o hace un efecto de shock o un efecto fuerte dentro del organismo. Entonces, a mí eso me genera demasiadas dudas y creo que esta es una de las grandes limitantes del estudio. Y creo que esto no se tuvo en consideración en la dieta de los participantes. No hubo control sobre el consumo de carbohidratos simples o de azúcar o si bien se controlaron, por ejemplo, hábitos como la actividad física, el consumo de alcohol y otros factores bioquímicos como el colesterol total y los otros bioquímicos relacionados con el colesterol. Esto no se controló. Y esto es una de las cosas más importantes a nivel nutricional que pueden llegar a desarrollar o desencadenar una enfermedad cardiovascular. Asociado, obviamente, a un aumento de la grasa visceral y a una alteración del colesterol endógeno. Entonces, y también hoy por hoy sabemos que el consumo de colesterol, o sea, en forma de alimentos, es decir, el consumo de carnes, el consumo de huevo o el consumo de lácteos o cualquier otra fuente animal que aporte colesterol, pues no necesariamente está directamente relacionado con el aumento del colesterol nuestro, con el colesterol que aparece en nuestra sangre, en nuestros exámenes. Entonces, para mí y para los colegas que estuvieron participando en esta revisión, el huevo es inocente. Entonces, se lo pueden comer tranquilos. Para mí y además para mi sentido común como nutricionista, las personas que han investigado nutrición sabemos que hay que controlar demasiadas cosas para uno inferir. De hecho, hacer estudios en nutrición es de lo más difícil de obtener recursos y de obtener información y de obtener resultados porque muchas variables entran a jugar. Porque los alimentos tienen composiciones diversas de muchos nutrientes. Y eso incluyendo el huevo. Así tenga 200 miligramos de colesterol, el colesterol participa en muchos procesos hormonales metabólicos dentro de nuestro organismo, de transporte. Entonces, para mí y con toda la, digamos que es la revisión del tema, el huevo es inocente. Se lo pueden comer tranquilamente. Que tengan bonita noche. Gracias.